En Got Talent Uruguay, los participantes tienen un gran escenario para lucirse. Quizás tenga el infierno ganado. Sí. Para mí es un no. Muy lindo, muy hermoso. Para mí es un sí. ¡Vamos! Es esta, es esta, es esta, es esta. Tenés un don increíble para lo que hacés. No te lo pierdas. Todos los lunes al término de subrayado aquí en El 10, el Canal Uruguayo. El 10, el audio. Y el 10, el de Rick. ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina